Antes de comenzar, te recomiendo ver mi video sobre la ciudad de Bando, que es donde vive Timo, para que entiendas el contexto general de esta. Timo es un héroe en la ciudad de Bando, los demás Yordles lo admiran por su valentía y por cómo se entrega por completo al servicio a la comunidad. Timo disfruta estar en compañía de los otros, pero a veces insiste en realizar misiones él solo para la defensa de la ciudad. Timo se distingue por su personalidad cálida y porque es amable, pero cuando entra en combate parece ser que no fuera él, debido a que las vidas a las que acaba por patrullar la ciudad no le importan en lo absoluto. Cuando uno era muy joven, sus entrenadores y generales lo veían sorprendidos, porque se convertía en una máquina de guerra eficaz cuando había combates, pero fuera de estos era un Yordle encantador. Los superiores de Timo lo enviaron a los Scouts de Maternidad, una de las fuerzas especiales más distinguidas de la ciudad de Bando, junto con los comandos Megli. Se le considera por parte de sus enemigos como uno de los Yordles más peligrosos, porque Timo no falla en ninguna misión. Timo se caracteriza porque siempre lleva puesto su casco y su arma distintiva, una cerbatana con la cual usa un veneno que él mismo recolecta en las junglas con Munju. Se dice que Timo tiene una relación con Tristana, pero eso no se sabe con claridad, lo que sí sabemos es que son muy unidos. Timo puede ser de los campeones más odiados o más queridos, pero sin duda alguna es de los más rotos. Riot no nos da mucha información de él, de hecho no nos dan casi nada de información sobre los Yordles o sobre la ciudad de Bando. Insisto que Riot nos debe de dar otro Yordle que expanda el lore de este. Por eso el video puede ser muy corto, pero dime, ¿qué opinas de Timo? Déjamelo en los comentarios y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!